Selenia Perdón, pero si te hubiera llamado No hubieras respondido Si tienes razón Por eso es que tenía que buscar alguna manera de verte Necesitaba hacerlo Dos años después, Hernán En los cuales estuviste en mi mente Hasta ahora reuní el valor Para verte Reflexioné anoche en cuanto te vi Cuando escuché tu voz Supe que estabas seguro Y ahora sé completamente que Que te amo, Selenia Supe que estabas seguro Y ahora sé completamente que Que te amo, Selenia Te amo con todas mis fuerzas Y me gustaría que me perdonaras No te entiendo, Hernán De verdad que no Habría entendido si me hubieras dejado Cuando te enteraste de mi enfermedad Pero me dejaste cuando ya estaba sana Pasamos de todo juntos Pero tú elegiste alejarte Desde el principio querías eso No fue amor lo que te mantuvo junto a mí Solo te daba vergüenza dejar a una mujer enferma Por eso esperaste hasta que Recuperé mi salud Selenia, tienes razón En todo lo que dices Pero la verdad estoy Muy arrepentido Vine aquí y seguro de que podrías gritarme O pedirme que me fuera ¿Crees que no me arriesgaría a todos Si no te extrañara? ¿Y si no te amara? Selenia Perdóname Esperaba este día Que esto pasara Que tú me pidieras perdón Y ahora que ya pasó No tengo nada más que decirte, Hernán Tenemos muchos planes pendientes No deberíamos Dejarlos Hablemos de nuevo esta noche Por lo menos merezco que hables conmigo Vamos al lugar de siempre, ¿está bien? A las siete Ismael ¿Por qué tienes esa cara? Es que Selenia Está hablando con ese tipo Su ex prometido Él le dijo que aún la quiere Que si puede darle otra oportunidad ¿Y bueno, qué dijo? No le dijo nada Después se besaron ¿Se besaron? ¿Se besaron? No vuelvas a decirme ¿Qué debo hacer? Esta vez ya todo terminó ¿Y sabes qué? Me alegra que sí sea ¿Te alegra? ¿Pero por qué? ¿Y la deuda? Ese hombre nos persigue ¿Qué haremos? Ya sé Sara, ya sé Algo se me ocurrirá Tú tranquila Arroya No la deuda ¿Qué? Para啡 ¿Qué? Gracias por ver el video.